¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds, estamos aquí con Dani Buenas Vamos a hacer operación despejar Pochinki, ¿de qué trata? Pues que haremos en Pochinki Eliminaremos a todo el que tenga el valor de ir a Pochinki y nos haremos los dueños de la ciudad Aquí no entra ni Dios Esto es nuestro Y le vamos a dar pa'l pelo, eh Pa'l pelo, pa' la cara Pa' todo lo que pillemos, vaya A ver, Dani Saltamos Pochinki, Pochinki, ciudad de narcotraficante Lo tengo entre ceja y ceja, Pochinki, eh Por cierto, tu tío era el alcalde de Pochinki, ¿no? Sí, 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 sí que lo era, sí Pero ya no Ahora se fue con la tía Disco a... A Milta A darle a las vacas A Milta, a ordeñar vacas, sí A darle duro a las vacas Vale, vamos a caer aquí Voy a quitar la marca allá, que me molesta Ok, Pochinki es grande, eh Dani, hay que llevar cuidado No, 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 grande Somos los serif, eh Somos los serif de Pochinki Sí, yo es muy serio Vale, eh, caemos aquí en el medio Sí, sí, pero está cayendo a la derecha Nosotros caemos en el medio atrás Cerca de las trincheras Eh... Aquí, en la terraza Madre, que lo consiguió Oh, tío No Estoy en la verde de aquí Tengo paso sin tío Tengo paso sin tío No tengo ningún arma Yo tampoco Si yo acabo de entrar en una casa Tengo paso sin tío Y no tengo ningún arma Tengo paso sin tío Y no tengo ningún arma Dale un besito Pues como no le pego un cabezazo No me lo puedo creer Ni un arma Voy para ahí Salta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé Estaba por aquí por detrás Yo he salido corriendo, Dani Es que... Ni una mísera pistola Mueve Pero él tampoco creo que la tenga No lo sé Pero no me la juego Vale, lo veo, lo veo, lo veo Está atrapado aquí Atrapado Es que aquí hay que saber cómo subir Pringao Pero es un pringao Pues mátalo No sé yo si estamos hablando del mismo tío También te lo voy a decir Lo perdí Estaba aquí No puede ser verdad esto ¿Estás disparando tú? No No, pues se están pegando tiros cerca Qué bien, tío, aquí Dani No hay ni un arma en estas casas Vale No Esto Hostia ¿Qué ha pasado? Uh, esto me ha mal Esto suena cerca Esta casa está looteada Pues ya Diciéndolo a ver esto Por si acaso Vale Esto fuera Hostia Dani Dani No, a mí no es A mí no es Vale, 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 vale A ti no es Pero Porque no han querido Porque tiene que estar aquí al lado No Tiene que tener valor Para dispararme Mira que tienes casco de nivel 2 aquí Uy, va Tengo casco de nivel 2 Eso sí que es uno más cerca ¿Ha tenido valor para dispararte? No, aún no Lleva una... ¿Dónde está? Eh, se me ha buggeado la mira Lol Se me había puesto la mira Porque sí, tío Dos Y a uno Vale A ese le estaba intentando dar yo Pero aquí el muro Ya le he metido los mochazos Desde allá arriba Vale Y el compañero de ese ¡Eh! ¡Joder! Vale, lo veo, lo veo Zantas Al fondo del muro Cuidado Lo tengo Y viene otro corriendo Me encargo del del fondo primero Y ahora me encargo de esto ¡Vamos, vamos, vamos! Que no sabe dónde meterse Nada, escopeta ¿No serás tú el pistolero más rápido del oeste? Hombre Este no sabe con quién se está metiendo Mira, no se le puede... Bueno, pues... Ninguno de estos dos callejón No, 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 no La verdad es que no, eh Ni el mío, eh Son tres Que murieron un Solus Vale, pues... Vale, pues... Pasos Eres tú Sí Ya hemos echado a tres personas de aquí Hombre Que no pagan Y ya no pagan ¿Y esto? ¿Tú tenía algo? Oyes Eh, tú Fuera Mira, mira, mira La que han liado ya Me contestan, ¿ves? Hay que ir hacia allí Vale, ¡Jua! Están aquí, eh Sigue escuchando los tiros aquí, Dani ¿Dónde es aquí? Aquí, aquí De aquí, ya Vale, lo veo En mitad de la calle Buah, se ha metido en la casa, eh Pero se ha metido caliente ¿En qué casa? En esa de enfrente Pero ahí hay alguien más Sí, sí, vamos a la casa Vamos a la casa Buena Y en esta casa En esa casa verde Se ha metido uno, Dani En esta de aquí, eh Mira Mira, otro, otro, otro Zantas aquí ¡Afton Granaden! Hay uno aquí, Zantas Mira, detrás de la caravana Estoy, estoy detrás de ti Vale Me roseo por la derecha Vamos, vamos, vamos Me meto dentro de las casas ¡Eh! Desapareció Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí Tengo pasos aquí En las casas Buah En estas casas hay gente, Dani Sí, pero... Vale, está aquí ¡No! Buena Tengo que curarme Con pasos Estoy curándome Sí, sí, sí Pero la casa verde Lo mataste No, no Te estoy diciendo Que está ahí dentro Aquí no está Únicamente que esté Campeando aquí En esta habitación ¿No? Aquí no está Zantas El tío igual saltó Por detrás O algo No veo a nadie aquí ¿Entraste en todas? Estas están abiertas, Dani Estas están abiertas ¡Eh! Granada, ¿has sido tú? No ¡Cuidado! ¡Eva! Fue dentro de esta casa Está aquí seguro Entonces Vale, cuidado No entres ¡No entres! ¡Va Granada! ¡Ha tirado otra! ¡Ha tirado otra él! Toma ¿Te gustan las granadas? Pues cógeme a esa Vale, ahí no está A ver ahí Molotov Está Está el Molotov, ¿eh? Vale, estoy yendo contigo Si subimoslo todo a la vez Pilla Fuera Buena No sé cómo no le daría La primera granada Que le tiré, la verdad ¡Buah! La sortemos para más Te dejo esas 84 balas, ¿vale? ¿O no las va a coger? Sí, voy a coger la ulti Pero digo ¿No vas a coger la de 5? Sí, sí, sí Ya está Ah, vale, vale, vale Cogí la mini 14 Toma, ¿quieres un silenciador? Sí, tiene De su fusil Toma Ahí lo tiro Vale, vale Pues ya hemos echado unos cuantos de aquí, ¿no? Sí, sí ¿Sabes qué? Te voy a decir dónde Desde esa ventana A esta Aquí arriba hay un muerto Porque lo tiré desde la otra ventana Míralo ¡Adiós! ¿Qué pasa? Que aquí hay uno truchetao Aquí tiene su MP y M4, ¿eh? M4, M4, M4 Adiós a la mini ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¿De dónde ha venido eso? No sé Pero... Si nos ven desde la ventana Sí, sí De enfrente no ha sido, ¿eh? Vale Estoy buscándolo Pero de enfrente no ha sido ¿Ha sido de enfrente? No, yo creo que no Bueno No sé si... Es que no estoy viendo Dónde han pegado las balas Han tenido que pegar aquí fuera A lo mejor No tengo visual Salgo Vale, lo veo, lo veo ¡Joder, qué susto! Buena Madre mía ¿Entendremos aquí un fire? Sí, sí, sí Pochinki Es nuestro Decimos que el nuestro es nuestro No, no hay... Me voy a llevar El 25 del 9 Buah Me voy a mandar un Red Bull Entre pecho y espalda Vale, estamos dentro, sí Sí Sí, sí, sí Hombre Sí, hemos dicho que teníamos que despejar Pochinki Y aquí la gente Vale, Dani Vamos aquí arriba del todo Sube, sube hasta casa arriba Que tenemos buena visión Bueno 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 ¿Qué haces? ¡Hostia, dos kits! Pero cierra las puertas Ya estoy Vamos allá ¿Tiene alguna mira de largo alcance? Yo es que voy con puntos rojos ¿Sí? ¿Tú lo tienes? No, llevo puntos rojos Toma ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Hostia! Te dije que el tío aquel estaba chetado Tenía una por cuatro y una por ocho ¡Mira! ¿No es un tío eso? ¿El qué? No No, no, no Me pareció que hay que moverse algo ahí Aquí hay un buggy, eh Aquí hay un buggy parado A ver Justo aquí Ahí abajo a la izquierda Ahí lo verás Si apuntas lo ves Pegado a las casas Ah, sí ¿Pero ese saldrá ahí o no? No No, no, no A ver Control de Pochinki Parkour Ahí voy Ahí voy yo también, eh Bueno, 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 bueno Yo voy Madre mía Que bajo Allá que voy Espera, que yo tampoco he llegado Abrete Que no me ha saltado Justo cuando tenía que saltar No ha saltado Yo tengo por dos Ya, ya es antes Me voy a colar en el altar Vale, así Allí están bombas al fondo, eh Hostia Una de bombas Al fondo Dani, me está laggeando Un poquito el juego, Dani Pues dile que no Ya, ya Por Dios Aquí no hay nadie, ¿en serio? ¿Ya se acabamos con todo Pochinki? No sé ¿Hemos liberado Pochinki? A ver Voy a hacer la prueba, ¿vale? Espérate Pero busco una cobertura o algo Antes de hacer esas pruebas Yo estoy en una casa Ah, vale Gracias por dejarme a mí Y hacer eso Mientras estoy en mitad de la carretera Cabrón Te ríes Pues sí Parece que le limpiamos todo No contestan Eh, Santa Estamos a 500, eh Sí, sí, sí Pero dos minutos y medio Todavía tenemos un buggy aquí Es cierto Vale, Dani Escucho pasos No sé si eres tú, eh Eh, pasos No, yo estoy quieto Dani, tengo pasos Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy No, 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 no Pero espérate Vamos a localizarle Claro, pero voy contigo Vale, lo veo Enfrente, tantas ¿Dónde? Estoy disparando para allá Vale, lo veo Pues tío, ¿este qué hace? ¡Está quieto, tío! ¿Cómo corres? Al final se ha llevado una mocha rica en la cabeza Sí, sí Lo mío también Solo se la podía dar en la cabeza Y yo iba a ver este Vale, te dejo una Vale ¿Y este chaleco por dos? Para mí El chaleco por dos ese que has cogido tú Es el que he tirado yo, ¿sabes? Porque he ido a coger la munición Bueno Bueno Ya estamos Me ha oído Ese chaleco por dos era mío, cabrón He ido a coger la munición Lo has cogido tú antes Y yo me he llevado el suyo Que estaba en la mierda Da igual, da igual Da igual Me he cogido el de nivel 1 Vale, pues Vámonos, ¿no? Pochinki liberado Siempre funciona, tío Espera, vamos a hacer la prueba otra vez ¿Cuántas kills llevas? Cuatro Y yo cinco Yo creo que hemos liberado Pochinki En perfectas condiciones Sí, otro que se llevaron allí En mi cara Que me lo quitaron Son diez Serían Cinco equipos Hemos liberado Pochinki En perfectas condiciones, Dani No sé si habrá alguien más por aquí Pero Yo sinceramente creo que no, ¿eh? Que los que quedaban Después de ver lo que hemos hecho Han salido corriendo Sí, sí, hombre Ni tres, estos dos Cuidado con ellos, ¿eh? Mira, hay fuegos Oye, acabo de tirar Hay fiesta ¿Dónde? No sé Lo escuché por aquí No sé si no estarán en las casas de enfrente Por allí al fondo, dice Por allí o por iglesia Es que no... ¿Por iglesia? Bueno, a ver Eh... Estás yendo de un lado a otro, ¿eh? Estábamos hablando y... A ver, voy a hacerles... Joder Ya no contestan, tío El pueblo de enfrente Yo no tengo visual de nadie Vale, Dani A por el buggy Vámonos Ahí va Eh... Voy a subir por ahí Vale Bueno Vámonos Ha estado bien la limpieza de Pochinki Sí La verdad es que... Bastante... Sitosa Eh Corre, corre, corre Sube Mierda Hay que ir para el otro lado, tú No, hay que ir por aquí Madre mía Qué triste sería que nos cayera... Qué triste sería que nos cayera una bomba ahora, ¿sabes? Calla, calla Ay, tío Ay, tío Me pega unos lagazos ¡Eh! ¡Eh! ¡Woo! 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 ¡Qué narices, tío! Vaya conductor Me pega unos lagazos Me pega unos lagazos Me pega unos lagazos Me pega unos lagazos El... Sí, cada vez que se va en coche Sí, en coche, tío Guau Va a ser un lujo, eso sí Va a ser un lujo conducir el coche cuando salga en Europa Ya, eso sí Y las motos ¡Woo! Es que con las motos se hizo list, tío ¡Abierto! Vale, va Los abrimos ahora No, no, pero que está abierto, digo Que no creo que haya nadie ¿No hay nadie? Que no, que no Que esto estará... ¿Qué haces? Esto estará looteado ya Habrán ido allí Enfrente Vamos allí Joder Venga, hombre Que el buggy está hecho para correr por aquí Vale, si lo ves Me dices para dónde, eh Sí, sí Estoy echando un lagazos, pero... No sé si lo soltó ya Lo debió soltar ya Puertas abiertas en este pueblo también, eh No todas ¡Gente! ¡En la casa de enfrente! ¡Cuidado! ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Cómo me tiran, tío? Si estaba cubierto ya ¿Puedes venir a...? ¿Puedes llegar...? Vale, vale ¿Estás bien? Voy a curarme Hostia, pero ¿cómo me tiran si estaba detrás de la casa? Ya Estos chinos Sin lag No, no Quito ahí, quito ahí Quito ahí, no cruce ¡No! Mira que te he dicho que no te moviera Mira que te he dicho que no te moviera Joder La santa, tú puedes ¡Ah! Justo estaba Pero estos dos que son Pues... ¿Rambo? ¿Chino sin lag? ¡Ja, ja, ja! ¿Son Rambo o...? Ay, bueno Primer capítulo de... Operación... Liberar Pochinki Lo que es... Lo que es liberar Pochinki Lo hemos conseguido, creo yo Sí Así que... Quiero que me dejéis en los comentarios Gente, ciudades O pueblos Que queréis que liberemos en esta serie ¿Vale? Pochinki Yo diría que lo hemos conseguido Bastante bien Porque nos hemos ido de ahí No habiendo nadie más Y... Por lo menos que hayamos visto nosotros Y sin ningún gran punto Aunque luego aquí dos chinos probasos Nos han bien pegado al lado del pulpo Pero... Pero bueno Dejadme en los comentarios, gente Otros pueblos, ciudades Milta Lo que queráis Milta Colegio Apartamento Túneles Base militar Lo que queráis Que despejemos Si la serie se llamara así Operación Despejar Y el sitio que queráis Y nada, gente Nada más que añadir Muchas gracias por ver el vídeo Dejad un pedazo de like Un saludo Y nos vemos en el próximo Hasta luego, Dani ¡Adiós! Yay